Bueno, acá estamos en un camino rural donde acá había un problema de vieja data. Nosotros siempre fuimos haciéndole mejoras provisorias, pero cuando llovía mucho se cortaba. Y bueno, acá a 200 metros, acá hay un productor que tiene una granja, así que esto no podía seguir de esta manera. Y bueno, siendo que por ahí no llegan a tiempo las respuestas de Vialidad Provincial, decidimos hacer esta obra acá de una forma bastante rápida porque lo necesita el productor. Y bueno, hicimos esta alcantarilla, tipo un puentecito, unas alcantarillas que son de dimensiones importantes para que pase bien el caudal del agua. Y bueno, como decís vos, no solo es conectividad de internet, si no hay camino no se puede producir, no se puede sacar la producción de los campos, eso es fundamental. Así que bueno, decidimos hacer esta obra. No te puedo decir el monto justo porque licitamos por parte tanto materiales, mano de obra, maquinaria, para poder hacerlo un poco más rápido en el tiempo y no teníamos que hacer una licitación pública, así que como que lo partimos en parte. Por una obra que está más o menos en los 4 millones y medio de pesos, más o menos, y bueno, en estos días la estaríamos terminando, habilitando. Y bueno, daríamos soluciones acá a este camino que es bastante problemático y también está en una zona un poquito, como nosotros le llamamos, una zona gris que nos está acompañando el día, también bastante gris. Estamos en el límite entre Sauce Pinto y Colonia Merú, que tenemos muy buena relación también con los dirigentes de Colonia Merú, así que bueno, lo charlamos, lo consensuamos, nosotros hicimos esta obra y ellos van a hacer otras cuestiones después, que ya están charladas. Bueno, y hablando de caminos, ustedes han ejecutado directamente de la comuna un modelo de mantenimiento de caminos. Contanos a nosotros y más que nada a los que van a ver y escuchar esta nota, cómo hicieron todo este trabajo durante tantos años, porque hoy se puede observar caminos que son transitables en todo tiempo. Nosotros hemos trabajado de la siguiente manera en el tema de caminos. Los caminos que tenemos acá en la zona son caminos muy antiguos, son problemáticos, son angostos y muy erosionados. Pero nosotros nos hemos equipado en maquinaria y tratamos, o lo hacemos permanentemente, a veces es una cuestión de tiempo, pero nosotros nunca esperamos que el camino esté roto, no sé si me explico, o esté en mal estado. Permanentemente se hacen los mantenimientos y eso a la larga es más barato, porque un camino que está en mal estado y tiene una precipitación de 80 a 100 milímetros, corre todo el agua por el medio y te hace destrozo, digamos que después te cuestan 10 veces más que un repaso. Entonces nosotros no esperamos nunca que el camino esté roto. Aunque el camino esté lindo, permanentemente, o transitable, permanentemente se arregla. Y otra de las cosas que hemos implementado, que hemos hecho, también es reforzar mucho el tema de alcantarillas. Yo, no sé, en el último de estos años no quiero, tendría que sentarme a hacer número, pero no sé, 300, 400, 500 estuvo alcantarillas en mi puesto. Bueno, hace un tiempito nos contabas un poco sobre el ordenamiento territorial que han hecho, han organizado, teniendo en cuenta que es una zona productiva, hay gente que tiene que seguir produciendo, y también gente que se instala a vivir en el pueblo. Contanos un poco cómo lo planificaron. Bueno, gracias a Dios, es una localidad que va creciendo, entonces para no generar conflictos de interés, hicimos un ordenamiento territorial, para, bueno, que la gente pueda producir sin inconveniente y el ciudadano común pueda vivir también sin inconveniente, respetando las partes. Esas cosas son fundamentales en una localidad pequeña, porque no podemos estar denuncia contra denuncia o problemas, así que, bueno, la verdad que eso también ya va a estar cerrado en esta etapa, y, bueno, como siempre, pensando en cosas nuevas y generando nuevas obras. Bueno, ¿y qué es lo que te queda a vos, encabezando un equipo de trabajo en este último tramo de tu gestión? Bueno, hablando del equipo, desde ya agradecido al equipo que me ha acompañado, porque tanto él, Biosilvia, como el Consejo Consultivo, hemos trabajado siempre sin ningún problema, le agradezco a todo el equipo. Y, bueno, una de las últimas cosas que me quedaría, porque yo ya voy a ir dejando la gestión, una de las últimas cosas que vamos a licitar, no sé si vamos a alcanzar, pero vamos a licitar una parte del Centro de Salud, que tenemos un convenio con la provincia, nosotros le vamos a proveer el edificio, y el Centro de Salud lo va a poner en funcionamiento el Ministerio de Salud de la provincia. Elvio, bueno, has trabajado en equipo con Marcos durante muchos años, ¿no? Sí, sí, yo ahora, terminando la gestión de Marcos, son ocho años. Sí, se ha trabajado, se han hecho muchas cosas, se han adquirido muchas maquinarias, digamos, siempre se ha ido haciendo dentro de las posibilidades que tiene la comuna, lógico. Bueno, los que somos oriundos de acá, estamos muy contentos de volver al pueblo cada tanto, y encontraros con toda la traza vial del centro del pueblo, tan linda como ha quedado, ¿no? Sí, 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 eso la verdad que el pavimento de hormigón quedó muy lindo, quedó algo muy, muy, digamos, que es lo que le hacía falta al pueblo, si bien faltan algunas cuadras, pero lógicamente en próximas etapas eso se va a hacer, y bueno, lógicamente está por ahí un poquito el tema del acceso, pero si Dios quiere, eso también va a salir. Eso hay que tener un poco más de paciencia, y lógicamente todos los caminos rurales que están en las condiciones que están, porque la comuna está siempre detrás de todo eso. Marco, lo último que te pregunto, ¿cuáles son los desafíos, en los temas de agenda que dejan, o que se van a iniciar en la próxima gestión? Obviamente con otra impronta, porque va a ser Silvia, presidenta comunal, obviamente tendrá otra impronta ella, pero los alineamientos van a ser más o menos los mismos, como te digo, el centro de salud, terminar con el centro de salud, que lo vamos a licitar los próximos días, estamos trabajando con vialidad por la repavimentación del acceso, hay un montón de proyectos que por ahí uno por ahí no dice, para no crear falta de expectativa, estamos trabajando también en la remodelación de la plaza en este momento, hay un montón de proyectos, remodelación del salón también, seguir con las calles pavimentadas de hormigón, hay muchos proyectos, pero bueno, vamos por parte, como siempre te digo, tratamos de hacer una obra urbana y una obra rural, porque somos un pueblo donde dependemos también de la producción y de los vecinos que trabajan en el campo. Y bueno, dejame como para ir cerrando, agradecerle a todos los funcionarios que me han abierto las puertas y especialmente al gobernador Gustavo Bordé, que nos visitó dos veces durante mi gestión, nos ha visitado dos veces a la localidad de Saucepinto.